¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Kareli Escuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del espectáculo con Ariana Grande y el show a beneficio de las víctimas del atentado en Manchester. La cantante emitió un comunicado para informar que este domingo será el show benéfico a favor de los afectados en el atentado de hace dos semanas. Ariana no estará sola en esta hermosa actividad. Ellas se presentarán junto a Justin Bieber, Coldplay, Katy Perry, Miley Cyrus y Pharrell Williams. El concierto servirá para homenajear y reunir fondos esenciales para las víctimas y las familias que se vieron trágicamente afectadas. La cita es en uno de los estadios de críquet más importantes del Reino Unido y las entradas se pondrán a la venta mañana. Quienes acudieron al concierto pasado de Ariana podrán asistir gratis. Ahora veamos cómo J-Lo convocó a un concurso para bailarines. La cantante lanzó por sus redes sociales la convocatoria para que sus fans participen y tengan la oportunidad de aparecer en su nuevo reality. J-Lo será una de las juezas de World of Dance en donde artistas aficionados tendrán la oportunidad de competir y ganar un millón de dólares. En la presentación reveló cómo bailar la ha ayudado en toda su carrera y la pasión que siente por la música. Cambiamos de tema con Olivia Newton-John quien lamentablemente vuelve a tener cáncer. La actriz y cantante ha anunciado este martes que vuelve a padecer cáncer de mama, una enfermedad que ya superó en 1992. A sus 68 años de edad ha informado en su página de Facebook que suspende la gira que tenía previsto ofrecer este junio por Estados Unidos y Canadá. Porque el cáncer de mama se ha metastatizado al sacro. Además de tratarse con terapias naturales, ella será sometida a un ciclo corto de radioterapia y confía en poder regresar a los escenarios este año. Y los ataques a Trump por parte de las celebridades no paran. El presidente de los Estados Unidos es noticia en los principales portales de entretenimiento por partida doble. Durante un acto académico, Robert De Niro volvió a emitir comentarios negativos del magnate. El actor dijo que ahora su país vive una trágica comedia. Reiteró que es una pesadilla y lo tiene preocupado. Por su parte, la comediante Kitty Griffin tuvo que disculparse luego de publicar un video sosteniendo una cabeza decapitada y ensangrentada con la apariencia del republicano. Cerramos con los aspirantes a Mister Venezuela 2017, quienes ya están trabajando con mucho entusiasmo rumbo a la noche final. Este 10 de junio será la nueva edición del Mister Venezuela. Los 14 aspirantes se preparan de la mano de la organización Mister Venezuela y de los productores del concurso para potenciar no solo el físico, sino también los talentos de cada uno. Yo me encuentro en compañía de los candidatos al Mister Venezuela 2017. Chicos, ¿cómo ha sido tu preparación? Mira, ha sido fuerte, porque hay que estar en las quintas de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, las clases de oratoria, de pasarela, actuación, animación, es un poco complicado. Y aquí creo que ha sido lo más difícil para mí, lo de baile, personalmente, la clase de baile me cuesta, me cuesta muchísimo, pero ahí vamos. Por acá hay dos pies izquierdo entonces. ¿Cuáles son tus expectativas para la noche final? Bueno, primero que nada, hacer un buen papel, representar al Estado y sobre todo en lo personal. ¿El cambio más radical que has hecho para este concurso? El cabello, creo, el color de cabello, me corté mucho más el cabello, antes no lo usaba tan corto, creo que esos han sido los cambios más radicales. ¿Qué talento nos vas a mostrar o qué dote especial tienes? Bueno, fíjate que yo vengo con actuación, pero nos pasan por varias etapas. Le diría a ser el mejor en todo, ¿no? Para ser un modelo integral, un míster donde puedan ser escogidos para cualquier... Proba de talento. Eso, correcto. Faltan pocos días para la noche final y ya los candidatos están ensayando a diario sus coreografías. ¿De no quedar en el cuadro de finalistas, cuáles son tus planes a futuro? Bueno, actualmente soy modelo, me gustaría irme del país y ser modelo internacional. ¿A qué te dedicabas antes de ser candidato al míster? Mira, soy locutor desde muy chiquitico, así que siempre he sido locutor. Uno que otro programa animándolo en mi estado, Monagas. ¿Proba de talento o qué don tienes? Mira, la locución también, igual que mi compañero aquí, porque yo también en mi universidad soy locutor. Y un hobby también es que soy cantante. Veremos muchos talentos entonces en la noche final. ¿Qué planes tienes para después del concurso? Bueno, después del concurso tengo planeado terminar mi carrera como licenciado de Biología, que estoy ya en el décimo semestre, y bueno, incursionarme en la parte de la actuación. El Mister Venezuela 2017 promete estar lleno de sorpresas y nosotros seguiremos llevándole todos los preparativos. Así que usted no se lo puede perder por acá, por Benevisión. Así llegamos al final, soy Karilis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenas y Estrellas por su noticiero Benevisión. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!